En la calle me conocen como el hip-hop, the hip, the real dance crib La cara de los joven del país, es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es condado, neri, fuck, 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 fuck Sonando los bares, what you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen Porque a la calle pide salsa, compas, compas, comparsa Un poco tiene un poco más de la balanza, millonarios quieren comprar mi esperanza Hanico, 50 millones les alcanza, uh, antes he revido, gangsta Uh, la promesa como Leo Messi en Barça, el único que escuchaba rap desde la panza Bye, en la calle me conocen como el hip-hop, the hip, the real dance crib La cara de los joven del país, es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es condado, neri, fuck, fuck, fuck Mami, el vocero soy yo Ya saben quién, ya saben quién El mundo entero me oyó Ya saben quién, ya saben quién Fue, 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 en el caro soy yo Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up ¿Quién más rapero que yo? What, what, huh, huh, huh Que ahora todos tienen fama, tienen lana, te reúno, te chicama y unos besos de la mama Mmm, 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 en la cima no hace frío, no drama Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, okay Shake em up, shake em up, shake em up Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, okay Shake em up, shake em up, shake em up Ah, yeah, pobre competencia, trueno, gana sin ganar Yo, viajo por América a la Panamericana Shake em up, shake em up, shake em up Mami, el vocero soy yo Ya saben quién, ya saben quién El mundo entero me oyó Ya saben quién, ya saben quién Go, 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 en el caro soy yo ¿Quién más rapero que yo? Shake em up, 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 shake em up En la calle me conocen como el hip, yeah, the hip, the real dance creep La cara de los joven en el país, es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tú no muero al condado, en la calle me conocen como el hip, yeah, the hip, the real dance creep A mover el culo